¡Hola chicas! Bienvenidos otra vez a mi canal y pues hoy les tengo un Q&A o un Get Ready With Us Hice una encuesta en mi Instagram para los que querían preguntar, preguntas para Juli, preguntas para mi Así que hoy nos vamos a arreglar chicos, haciendo nuestro maquillaje y contestando preguntas Y si quieres mirar ese video, ¡vamos a verlo! Pues nos vamos a arreglar, vamos a pintarnos al Get Ready With Us So vamos con la primera pregunta de Diana Herrera Me preguntó por Instagram, una pregunta para Juli, ¿tienes novio? No, no tengo novio ¿Por qué? A lo mejor tienen curiosidad, ¿por qué no tienes novio? Porque ahorita no quiero Ahorita no quieres novio porque está en la escuela, se tiene que enfocar en la escuela Ahorita no hay tiempo para novio ni nada de eso Va a tener novio hasta que tenga unos 25 ¡Oh my God! Para la hermana protectora, ¿no? Nos vamos a arreglar súper sencillas, no crean que le vamos a poner pestañas y todo Para que este video no se haga súper largo También le quiero mandar un saludo, chicos, a un Neidy Rebollar Un saludo hermoso A Karina Cermeño, un beso, niña A Ana Cota, a Leslie Trejo y a Johanna Carrillo Un beso, hermosas Gracias por mandarme el screenshot o la fotito Muchas gracias Ya terminé mis cejas, chicos Ya Juli todavía está en su ceja Yo me voy a poner... Ella es perfecta Ella le gusta las cejas perfectas Ok Pero bueno, yo voy a usar primer Y usualmente me pongo este que es de Fenty Beauty Pero alguien me lo descompuso Que no quiero decir nombres, pero está aquí a un lado mío ¿Mío? Ok, vamos con otra pregunta Es de Heka Pop Si vivieran en una isla, ¿a qué hermana llevarían a vivir con ustedes? Pregunta individual Si viviéramos en una isla Oh my god Ok, tengo que pensar que hermana sabe como hacer lumbre Más no tiene miedo a las cosas Porque es una isla Tienes que... Ella no tiene miedo a todo Pero yo voy a llevar a alguien que no tenga... Creo que me llevaría a mi hermana Yajaira Creo que me la llevaría a ella por el simple hecho de que... No sé, la siento más valiente a ella que a mis otras hermanas Yo también la iba a escoger a ella So, ¿y tú a quién te llevarías? También a ella También a ella También voy a utilizar la foundation de Fenty Beauty Me encanta esta Aunque me queda un poco clara porque vengo bronceada de México Yo también Ahora yo voy a preguntar una ¿Por qué Juli ya no usa lentes? Y Zulma, ¿quién era tu mejor amiga de la primaria? La preguntó Wendy Vanessa Andrade Wendy Vanessa Un saludo a Wendy Ella es de donde nosotros vivemos Si la conozco Tenía dos amigas Mejores amigas en la primaria Creo que fue por etapas Creo que cuando estaba más chica tenía otra Después ya fui como quinto, sexto de primaria Y ya tuve otras Pero creo que ellas fueron mis mejores amigas Y se llamaba Alejandra Rico Y la otra se llama Liliana Rico Y eran primas Ellas dos y yo Siempre andábamos juntas Y sí fueron mis amigas Desde la primaria Hasta la secundaria Ya después me moví para acá Pero todavía sigamos en contacto Y yo ya no uso lentes Porque ya tengo como un año y medio Ajá, ya no uso lentes Sin lentes Porque una vez en la escuela Una amiga se me subió arriba de la espalda Y me caí de cara Y se me quebraron mis lentes Y en serio no me sabía esta historia Fui al oculista para que me dieran nuevos lentes Pero después Yo quería Pupilentes Pupilentes Porque Ese año iba a ser mi quinceañera No quería usar lentes Para mi quinceañera Ya So agarré pupilentes Y Usa pupilentes Porque estaba súper ciega Yo también estoy súper ciega Yo no veo nada Así que si me ves por ahí Y no saludo Es porque no veo Ajá Pero Juli con lentes Se ve súper chiquita Y súper bonita Porque la otra vez trabas lentes ¿Verdad? Y te dije Juli Como que no la conocía Se ve súper bien con lentes Pero si se ve más pequeña Todos me dicen que me miro más mayor Ajá Sin lentes Sí Sin lentes se ve más mayor Aunque no lo crean Yo y ella nos llevamos con once años Once años Aunque no lo crean Se mira de diecisiete Y yo me miro de De veinte De veinte No sé Juli está más desarrollada Y siempre en la calle Cuando estamos como las tres juntas Yo y Maggie y Juli Siempre me preguntan ¿Quién es la mayor? O así Cosas así Pero Y ya me acostumbré Creo que para mí es bueno Y para Juli No tan bueno A mí también ¿Te gusta verme más grande? A mí no Ok Vamos con otra pregunta La siguiente pregunta Es de Carichito 24 Dice ¿Cómo logran ser tan unidas? Yo pienso que porque somos La familia en general Es súper unida Y pues nada más somos nosotros Aunque tengo más familia Como primos Tíos Tías Somos cuatro hermanas Y pues nos llamamos súper bien Nos gustan las mismas cosas Ok Nos peleamos también No crean que todo es Honey Y ya verdad No También nos peleamos No pelear de que nos agarramos Sino que Pelear de discutir Y discutimos Y ya estamos bien Como en dos minutos Se nos olvida Se nos olvida Nuestros papás nos hacen Que nos llevemos bien Y que no hagas eso O respeta a tu hermana Porque es la mayor O no peleen O cosas así Yo también pienso que es como Te lleves con tus hermanos También tienen que hacer un esfuerzo En convivir con tus hermanos Porque son tus hermanos Y son la única familia Aunque peleen Es normal Es normal pelear Ahora me toca a mí ¿Qué cosa puedes hacer Que Juli no pueda Y vice versa? Las amo Un saludo Desde Guatemala Un saludo hasta Guatemala Hay muchas cosas Que Juli Que yo puedo hacer Que Juli no Por lo mismo De que Tenemos Muchos años De De diferencia Y porque ya está pequeña Así que Son muchas cosas Yo maneje aquí Ya puedo manejar Yo también Por eso Una cosa que yo puedo hacer Que Juli No puede hacer Es tenerle paciencia A los niños No le tienes paciencia A los niños Siempre está peleando Con mi hijo Siempre No le tiene paciencia He's wild He's wild Y ahora tú ¿Qué? Tú puedes hacer Que yo no pueda hacer Algo que tú digas Ay yo soy buena En esto Y su hermano En la escuela Piensa en algo Yo puedo tocar El clarinete Ajá Puedes tocar El clarinete Sí es cierto Juli está en la banda Así que ella puede tocar Ella toca el clarinete Juli Una cosa que puedes hacer Party Party I was thinking about party A mí me hubiera encantado Estar en la banda Pero No sé Nunca me metí So was a shy girl Sí Yo era muy tímida Todavía soy un poco Pero no como era antes Literal No fui ni a prom Si para los que saben No quiso No quiso hacer su quinceañera No quise tener una quinceañera grande Como la de mis hermanas Porque me daba pena Ok Ahora me toca una pregunta a mí Y la pregunta es de Alcira Carvajal Creo que así Juli ¿Tienes novio? Azul ¿Tendrías otro bebé? Las quiero saludar desde la ciudad de Obregón, Sonora Oh Un saludo hasta Sonora Ya sé dónde queda Sonora ahora sí Un saludo hasta allá Contesto a lo del novio No No tengo novio Y yo Me pregunté que si quería otro bebé Ah No La verdad no quiero otro bebé Ah La verdad no quiero otro bebé Pero Ah No estoy cerrada a la idea Que a lo mejor pueda cambiar En unos años Todos le dicen que tenga otro bebé Ajá Siempre que no Ok La siguiente pregunta Juli la va a contestar es Juli ¿Ha tenido novio? ¿Cuánto tienes de youtuber? Mis saludos Please te quiero Un saludo hermosa ¿Has tenido novio? Di la verdad Yo sé que sí has tenido novio Sí, sí ha tenido novio Pero ahorita no Este iluminado chicos Es uno holográfico Así que se ve como Moradito Blanco Me encanta Es el moon child De Anastasia Y se ve así Ah La pregunta que ya me contestó ¿Cuánto tienes de youtuber? Ah Tengo un año Sí porque empecé el otro El otro julio Así que sí Ya tengo un año Y no sé No me considero youtuber Porque Nomás soy una chica Que le gusta Hacer videos Me gusta hacerlo reír Me gusta conocer gente Yo siempre he sido súper tímida Que estar y hacer videos Para ustedes Para youtube Siento que Me hace no ser tan tímida Me divierte Me gusta Me apasiona todo esto Así que lo hago Por diversión Ah Otra pregunta De Álvaro Alicia 13 Dice ¿Cuál es tu mejor recuerdo Juntas? Hola Estoy muy divertido Oh No me da Fulipo O lo mejor tenemos Muchísimos Recuerdos Juntas Pero el más reciente Y que me acuerdo ahorita En mi cabeza Es de que fuimos a México Y nos la pasamos Increíble Chicos Oh ya Cuando me Enseñaba Ajá El vals Cuando enseñé el vals Yo no sé Hasta coreógrafa salí Ajá Que ni soy Pero me hacen Otra pregunta De Vallejo 43 14 Dice ¿Cómo hacen Para siempre Llevarse bien? Dudy ¿Por qué? Siempre como hablamos De las mismas cosas Ajá Nos gustan las mismas cosas También somos Súper Como en la casa Casi no salimos Si no sabían Casi nosotras Estamos siempre en casa Mi mamá Casi no le gusta Que salgamos Así que Siempre estamos ahí Somos las Las tres O las cuatro Cuando mi hermana Yajar está ahí Y pues nos llevamos Bien También nos peleamos Ay miren Apenas ayer Estábamos planeando El video de hoy Para hoy grabarles Y nos peleamos Nos peleamos Y es normal A veces yo no ando De buenas A veces Maggie Juli no anda De buenas A veces Juli anda Súper sarcástica Y yo no aguanto Eso Entonces A veces nos peleamos Ajá Soy sensible Y después mi mamá Juli Respeta a tu hermana Mayor No la hagas Y el azul Ma El azul ma Chicos yo estoy usando Esta paleta Que está súper mona Miren Que hermosa está Y es de la marca Alamar La que no se va a hacer La que no se va a hacer un look Muy Loco Chicos si si no les dije Donde compre esta Esta me salió En la cajita Baxi chart Me acabo de suscribir Y me han salido Y me han salido unas cosas Súper buenas Y me salió esta paleta Así que me encantó Ahora tú Juli Di la siguiente pregunta Me encanta Juli ¿De quién? Gracias Ángel ¿Qué te motiva a hacer videos en YouTube? ¿Y cómo te sientes a hacer los saludos hermosa? Siento que me motivó el hecho de que Se puedes expresar Puedes tener amigos Puedes conocer gente Si solamente te gusta estar enfrente de la cámara Pues hazlo Hazlo Yo en particular Yo miraba YouTube desde el 2011 Lo empecé a ver Empezaba una muchacha americana Que ya ahorita Ya ya ni hace videos Pero a ella la empecé a ver Y me encantaban sus videos Me acuerdo que Llegaba de trabajar Y directa a ver sus videos Me encantaba esa muchacha Y siempre decía Ay voy a hacer Voy a hacer Pero me daba miedo En no saber Que iban a pensar Las otras personas de mi O se me iban a criticar O que iba a pensar mi familia Me daba miedo de todo Pero no sé Ya cuando me casé Cris miró Que me encantaba A YouTube Y siempre me dijo ¿Por qué no haces tú Si a ti te gusta? Haz Haz Y él como que me motivó Y me animó Y yo hace la próxima pregunta Juli ¿Te vas a hacer un canal? O háganse un canal A los tres Saludos de Argentina Un saludo hasta Argentina No sé Lo he pensado Pero Ahorita no Ahorita no O no sé de qué hacerlo Es que también Es que también estás en la escuela Está en deportes Está en banda Está en muchas cosas Casi ni está en casa Cuando es tiempo de escuela A lo mejor En un tiempo A lo mejor sí Como si te gusta la idea De hacer videos Y de eso Sí le gusta la idea Eso es lo importante Chicos Me estoy echando aire Porque hace calor No piensen que porque Me creo acá Otra pregunta es de Brisa Briseida Dice Me encanta ver tus videos Chicas guapas Yo soy de Guerrero Cerca de Michoacán Un saludo hasta Guerrero Brisa Briseida La siguiente pregunta Es de Nancy 84 Dice ella Si tuvieras una oportunidad De regresar el tiempo O ver el futuro ¿Qué elegirías Y por qué? Yo voy a empezar Si yo podía regresar el tiempo O ver el futuro Yo cambiaría el hecho De que fui súper tímida Yo le diría a mi futuro yo O a mi pasado yo Que no tuviera miedo Que todo estaba bien Que nadie es perfecto Que no tengas miedo En qué dirá la más persona de ti O ser tan dura conmigo misma Como Ay no soy perfecta Esto no me gusta Esto sí ¿Entienden? Yo le diría a mi pasado Yo que no tuviera miedo Que todo pasa Y ya Si yo hubiera cambiado algo del pasado Fuera que Como me metiera En la Con más cosas en la escuela Más Como actividades Y también como clubs Porque siempre me daba como miedo Porque había como personas Que yo no conocía O eran más grandes Y te daba miedo Ajá En serio que pensamos esta pregunta Mucho tiempo Aunque ustedes lo miraron Cortito Pero esta pregunta Si nos hizo pensar Buen Muchas gracias Nancy Última pregunta chicos Dice Avril Gutiérrez Dice ¿Cómo decidiste empezar en YouTube? Creo que ya lo expliqué Pero lo explico súper rápido Fue cosa del destino Yo tenía muchas ganas de hacerlo Mi esposo me dijo Hazlo porque no está bien Haz lo que te gusta Si nadie te ve Que no importa A ti te gusta Hazlo Así que así empecé mi YouTube Y si tú me estás mirando Y tú quieres empezar tu YouTube Hazlo Tú hazlo porque a ti te gusta Yo ya voy a terminar chicos Así me hice mi look de ojos La que se iba a pintar Súper sencillo En Facebook también hicimos Que les preguntaran más preguntas Y Cassandra Casi Casi Es nuestra prima Puso ¿Quién es tu colega favorita? ¿Quién es nuestra prima favorita? I gotta say you girl Ella Ella es tu Juli no mientas No nomás porque Te pregunto ella Vas a decir que ella No Si es ella Si es ella ¿Escucharon otras primas? Ya escucharon Mi favorita prima No creo que tengo una favorita prima Todas mis primas las quiero Y con todas me llevo bien Así que no tengo primas favoritas Todas las quiero Pues ya chicos Terminamos este video Espero que les haya gustado Si les gustó Tienen otra pregunta para nosotros Déjenme en los comentarios Y lo vamos a responder Si es para Juli Yo le pregunto a Juli Y yo les contesto Así que chicos Si les gustó este video Denle like También suscríbanse ahí abajito Y mis redes sociales Van a aparecer por aquí chicos Síganme en Instagram Más que nada Porque ahí estoy más seguido Así que chicos Nos vemos hasta la próxima Bye Bye Mua No vamos a comer No vamos a comer